La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social impartirá talleres de guía de práctica clínica de manera mensual dirigida al personal de salud de las unidades médicas del primer y segundo nivel en el estado con el objetivo de homologar los lineamientos de la práctica clínica para la toma de decisiones y como instrumento de actualización. La coordinadora auxiliar médico de educación en salud Lilia Chacón Pizano informó que con esos talleres que inician en el mes de diciembre con el tema de diabetes mellitus en la primera etapa se logrará un impacto en la calidad de la intención de pacientes diabéticos por lo que se capacitará a todo el personal que interviene en el proceso desde las asistentes médicas hasta el personal médico. Los talleres de guía de práctica clínica se llevarán a cabo del 5 al 9 de diciembre en esta primera etapa en del Hospital General Regional 1 de Charo, la unidad de medicina familiar número 80 de Morelia, 77 de la Piedad, 82 de Zamora, 76 y 81 de Uruapan, así como el 75 de Morelia. Además del Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 de Zacapu y número 17 de los Reyes, el Hospital General de Zona número 4 de Zamora y 4 de la Piedad, el Hospital General de Subzona 7 de la Piedad y número 8 de Uruapan, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 12 de Lázaro Cárdenas y por último el Hospital General de Zona número 83 de Morelia.